Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 7 de septiembre al domingo 13 de septiembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Empiezo con las cartas de Dorian Virtue, de la Virgen María, como sabes. Me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, haz lo mismo. No hay respuestas equivocadas. Y antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Estas son mis cartas, son 60. Escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y bueno, como estaba diciendo, te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Y pues acuérdate de darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Estos videos los subo semanalmente. Y bueno, también para la gente que ya está suscrito, pues agradezco a todos ustedes que se mantienen suscritos y que comparten estos videos para que cada vez se haga más grande esta luz y se expanda la luz. Como mensaje adicional, voy a utilizar las cartas de la sanación con ángeles de Doreen Virtue. Que la verdad, ya se han vuelto mis favoritas como carta adicional, por su simplicidad. Estas fueron las primeras cartas que hizo Doreen Virtue. La verdad es un poco una lástima que ya no se dedica a esto Doreen, pero bueno. Vamos a empezar. A ver cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Es el siguiente. Dice Integrity. Integridad. Y dice... I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad de saber que es cierto, que es verdadero para mí. Y la integridad, esta parte es la carta que rige todo el año, si no me equivoco. Y bueno, la integridad es donde realmente tu palabra, o sea, lo que dices, concuerde con los hechos. Que seas totalmente verdadero, honesto, auténtico y esto conlleva de que te conozcas muy bien. Que sepas cuáles son tus virtudes, tus cualidades, donde te falta pulirle todavía un poquito más. Y realmente ser integral. Lo integral también es incluyente. Entonces, bueno, si ves las noticias, pues las sociedades cada vez se están separando más. Hay mayor disociación. Y la verdad a mí me sorprende un poquito porque, pues en teoría, lo que debería estar pasando es exactamente lo contrario. La pandemia es lo que debería de unirnos como humanidad. Pero bueno, aparentemente cada vez nos estamos distanciando más. Cada vez hay más agresiones, hay más violencia. Desgraciadamente. Entonces, bueno, esta integridad es ser realmente tú, ¿no? Este, un ser amoroso, o sea, todo lo que somos todos. Somos seres amorosos, somos seres que cumplimos con todas las virtudes, igual que los ángeles. Con la empatía, la compasión, la honestidad, la verdad, la abundancia, etc. Todas las virtudes que poseen los ángeles. Una de ellas también es la armonía con el arcángel Rafael y de la sanación, que al fin y al cabo es la armonía. Entonces, sé íntegro, ¿no? Haz como dices. Si dices, voy a hacer esto, pues hazlo, ¿no? Entonces, es realmente ser fiel a ti, a tus convicciones, a tu manera de ser. Y, pero de una manera amorosa, ¿no? A lo que no me refiero, en cuanto a integridad, porque esas son todas virtudes, que alguien diga, Ah, ok, yo, pues la verdad, soy una persona agresiva, y me encanta ser agresiva, y entonces, este, pues lo voy a seguir siendo, porque me acepto tal cual, ¿no? No va por ahí el asunto, no, no, sino, se trata de que vayamos mejorando dentro de este proceso de la vida. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice, Armonía, fluye amor, ok. Justo lo que decía, es el arcángel Rafael, y dice, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Entonces, bueno, este, justo lo que decía, en cuanto a que, por esta situación de la pandemia, hay muchos puntos de vista muy variados, algunos totalmente opuestos, puede ser que haya pleitos dentro de la familia, por la toma de decisiones, etc. Entonces, bueno, hay que aprender a respetar las decisiones de los demás, y a fluir con ellas, y si no estás de acuerdo, pues desearle lo mejor a esta persona, o a este grupo de personas, este, y que estén bien y que estén protegidas, y hasta ahí, ¿no? Y yo estoy viviendo una situación familiar, parecida, y llegué a la conclusión que yo he hecho lo mejor que he podido, no concuerdo con puntos de vista, este, y estas personas siguen con la misma opinión y con los mismos hechos, entonces, bueno, no puedo hacer más que ofrecer mi apoyo, incondicionalmente mi amor, y hasta ahí, ¿ok? Bueno, pero el miércoles y el jueves, la carta dice, ángel guardiana. Y es el arcángel Raguel, y dice, Gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia, me ayuda al invocarlo. Ok, entonces, bueno, es nuestro primer contacto angelical, y este, pues sí, los ángeles están aquí para apoyarnos, entonces, invoca y habla con tu ángel guardián, yo lo hago en realidad todos los días, y doy gracias por su presencia, ¿no? Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, iluminación. Es el arcángel Jofiel, y dice, Arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad al hombro al igual. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de la honestidad, quiero hacer nuevamente hincapié. Mucha gente llega a ser sumamente hiriente a través de su honestidad. Puede ser que tú sepas tu verdad, o la verdad, tal vez, si puede ser lo suficientemente objetivo a objetivo. Entonces, este, de todos modos, es muy importante evaluar cuándo hablar, y si voy a hablar, qué voy a decir, si lo que voy a decir va a aportar algo, o va a dañar, o va a herir. Entonces, siempre tener esa sabiduría de la que están hablando acá, para saber cómo interactuar, ¿no? Hay veces que los ángeles nos dejan saber esta sabiduría, y es nada más para entender el escenario, pero no para estarlo pregonando, o imponiendo una verdad, o aleccionando a la gente, ¿no? Esto es muy importante, el saber respetar, el decir, ok, entiendo, no concuerdo, así está la situación, y lo respeto, y eso es parte de mi sabiduría de ese camino a la iluminación. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones, a quienes celebran algo, o cumplen años. La carta dice lo siguiente, cuidado del cuerpo. Ok. Entonces, bueno, este, pues lo más evidente ahorita con la pandemia, pues es seguir cuidándonos, ya sabes todo lo que tienes que hacer, para seguirte cuidando, y no descuidarte, pero también a mí lo que me llega, es como aparentemente esta semana, va a ser de mucho trabajo interno, de mucha intimidad, de la integridad, de dejar que fluyan las cosas, de aceptar el proceso de la vida, de decisiones ajenas, saber que está uno protegido, que es parte de este proceso, el aceptar esto para el camino a la iluminación, y bueno, no descuidar nuestro físico, que al fin y al cabo, bueno, es lo que nos está manteniendo en este plano. Entonces, bueno, también no descuidar la parte física, aparte de la espiritual. Entonces, bueno, no sé, igual puede ser que sea el apapacho, pues yo la verdad ya extraño mucho el contacto físico, ¿no? Yo soy una persona que le fascina tocar, abrazar, besar, saludar. Entonces, bueno, este, pues no sé, el quererte a ti misma, a ti mismo, el, si tienes una tina, tal vez meterte a la tina, este, si no, igual, pues, no sé, a mí me encanta el agua, meterte a la ducha, si no tienes tina, este, y gozar del agua, y la pura sensación, de estar debajo de la ducha, y no de que es un proceso de higiene, sino algo agradable. Apapachate, tú sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir bien, y sé verdadero, sé honesto contigo misma, contigo mismo, este, es importante, de que, realmente, seamos, quienes somos, y a lo que vinimos, ¿no? Vivir el presente, soltar el pasado, y, despreocuparnos por el futuro. Todo está bien, al fin y al cabo, los ángeles están aquí, nos están protegiendo, y todo está bien, ¿no? pero tenemos que poner, de nuestra parte también, obviamente. Muy bien, te deseo, una muy bella semana, te agradezco, que compartas este video, y, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. 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 Gracias por ver el video.